Te recuerdo mirando La tarde que se iba con el mate en la mano Hablando de la vida De tantas madrugadas De tren y colectivo Con el sabor amargo Que te deja el olvido Te recuerdo cantando Pedacitos de tangos salpicados De vino Dando vuelta el asado Y aunque el tiempo nunca Te dio tregua el coraje Fue tu sello peleando Cada día del viaje Te recuerdo fumando Tocando mi cabeza Con las manos callosas Y la mirada buena No imaginas la falta Que me haces Viejo mío Hace rato te fuiste Pero seguís contigo ¡Gracias!